¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué deben de tener las personas que tienen diabetes? Muchos tienen problemas, que te dicen que tienen problemas en la circulación de los pies y otros órganos. Entonces, coméntenos un poco, ¿qué deben de hacer estas personas que están teniendo este tipo de problemas? Bueno, en primer lugar te quiero decir, Darlene, que la diabetes es una enfermedad que si no se controla, ella afecta a muchas partes de nuestro cuerpo. Dentro de esas partes está el sistema circulatorio. El sistema circulatorio en el paciente diabético sufre muchas alteraciones debido a que la glucosa, que es la responsable de darle energía en nuestro cuerpo, se encuentra alterada. Entonces, podemos ver muchos aspectos del sistema circulatorio afectado. Primero, en la primera causa de infarto agudo de miocardio, digamos, en los pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos sufren de dos a tres veces más infartos que los pacientes de que no son diabéticos. También, accidentes cerebrovasculares. La circulación cerebral se afecta también de dos a tres veces más que los pacientes no diabéticos. Pero cuando los pacientes hablan de que, como dijiste vos hace poquito, padezco de la circulación, ¿verdad? Usualmente se refiere a la circulación cuando hablan de la circulación de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque son los que tienen síntomas más evidentes de que se cansan, son las piernas cansadas, de que tienen calambres, de que tienen ardor en los pies. Y realmente así es, pues porque los miembros inferiores tienen una circulación de que va en contra de la gravedad en cuanto a las venas y generalmente, pues son los que están más en actividad física. Entonces, muchas veces los miembros de los pacientes pueden ser afectados por alteración de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se da esa alteración de los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos se comienzan a contraer. Y entonces al contraer es como que vos agarrés una manguera y comencé a apretarla. En vez de que vaya un fluido normal, vos estás en contra de ese fluido. Y entonces hay muchas áreas de la piel que dependen del oxígeno. Y entonces comienzan a haber, primero, manchitas. ¿De qué color? Manchita oscura, manchitas café. Esa es la primera señal, entonces. Esa es una de las señales, ¿no? Ajá. Segundo, puede haber calambres. Calambres de que cuando el paciente va caminando siente el dolor y entonces se tiene que detener. Se agarra la pierna y cuando se está en reposo se le va quitando el dolor. A esto se le llama claudicación. ¿Verdad? Se llama claudicación intermitente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente va caminando comienza a sentir el dolor, el calambre, producto de que la circulación no está llegando suficientemente a la pierna. Ajá. Entonces, cuando está en reposo se sienta, ¿no? Se sienta ahí en lo que pueda, en la cuneta si es posible. Y entonces el dolor comienza a bajar. Ahora, ¿qué significa eso? De que la circulación, el tubito por donde va la sangre con el oxígeno comienza a disminuir su calibre y eso es producto de la diabetes. Ahora, si le sumamos a eso de que el paciente fuma, entonces ese vasito se contrae muchísimo más. ¿Cuáles son complicaciones entonces? Entonces, es una complicación de que se puede presentar en el 50% de los pacientes, es bastante, de los pacientes diabéticos. Y su principal enemigo es, en el caso de los fumadores, es la nicotina, es el cigarro, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es dejar de fumar. En segundo lugar, no ser sedentario. Es decir, tratar de caminar. Claro que cuando está en esa condición, primero hay que buscar la manera de aliviarla. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que los vasitos sanguíneos están afectados? Mediante un examen. Un examen clínico inicialmente. Se toma la presión del brazo y se toma la presión del tobillo. Entonces, se le conoce ese como índice tobillo-brazo. Entonces, dependiendo de eso, eso lo hacemos en cualquier consultorio, a donde sea. Porque siempre tenemos el tensiómetro y el estetoscopio. Si nosotros nos damos cuenta de que eso está alterado, entonces lo ideal es que se le haga un ultrasonido Doppler para ya revisar con más detalle cuál es la arteria que está afectada. Ahora, una vez revisado, haciéndole ese procedimiento, ¿qué es lo que ustedes siguen con el paciente que está teniendo ese problema? Dependiendo del resultado, ¿sería? Dependiendo del grado de estrechez que exista, se puede hacer muchas cosas. Primero, lógicamente, el control de la diabetes es importantísimo porque un paciente no controlado pues va a seguir su proceso de destrucción del vaso. Lo otro es controlar el colesterol. Recuerda, los pacientes que padezcan el colesterol. Sí, el colesterol lo que pasa es que se eleva demasiado y comienza a formar placas dentro del tubito que es el vaso sanguíneo y comienza a estrecharlo. Esas placas, entonces, control del colesterol, ¿verdad? Ejercicios. Se puede también hacer un cateterismo periférico que es un procedimiento mucho más complicado. Este cateterismo periférico consiste en meter un catéter a través de la arteria, llegar a donde está el sitio de oclusión y abrirlo. Y al abrirlo, entonces todo el flujo sanguíneo se restablece. Pero para hacer todo eso, pues hay que hacer todo lo que te dije. Primero, el índice de todillo-brazo, que es lo primero que se hace. Luego, el ultrasonido. Después del ultrasonido, se puede hacer una angiografía. Entonces, la idea es no quedarnos con que, bueno, ahora ya estoy así y que me duele y que estoy hecho paste. No. La idea es que puede tener solución. Porque esto puede ser la causa de úlceras en las piernas, puede ser la causa de amputaciones. Y, lógicamente, a nadie. Nosotros queremos que otarles ni una uña. Por lo tanto, nunca hay que dejar pasar este tipo de dolores. La otra causa es venosa, ¿no? Ya lo hemos hablado mucho en este canal acerca de la insuficiencia venosa, que puede causar edema, puede causar dolor, puede causar calambre. Entonces, habría que diferenciar si es arterial o si es venosa. Por otro lado, cada uno de los vasitos que forman nuestro cuerpo también tiene que alimentarse con otros vasitos chiquititos. Entonces, esos vasitos chiquitos comienzan también a alterarse y a provocar daño endotelial. ¿Qué significa el daño endotelial? Que la pared del vaso comienza a destruirse y entonces eso produce trombos. Y los trombos pueden provocar una trombosis venosa o una trombosis a nivel cerebral o una trombosis a nivel pulmonar. Entonces, recordemos que el paciente diabético es un paciente muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Por lo tanto, hay que darle su lugar desde el punto de vista de atención médica y de atención familiar también. Ahora, doctor, también digamos las personas para los que padecen, en el caso de la utilización del tipo de zapato, pues por el problema de la circulación de la sangre, el tipo de ropa, ¿qué es lo más adecuado? Perfecta, perfecta observación, Darly, te felicito. El paciente que padece de diabetes no puede andar calcetina apretado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que los vasitos sanguíneos se vuelven más chiquitos, en el caso de la diabetes, si nosotros lo apretamos más, se vuelven más todavía. Entonces, estamos promoviendo de que se hagan lesiones. Preferiblemente que utilicen calcetines blancos, no porque sea moda, sino porque el blanco nos permite a nosotros, al quitarnos, detectar si hay alguna secreción amarilla, si hay algún sangrado, si hay algo, ¿no? Que los zapatos que usan los pacientes diabéticos, a pesar de que sean feos, tienen que ser anchos. Es decir, que evitar aquellos zapatos apretados que van a lastimar las articulaciones y van a provocar ulceraciones. Entonces, que tiene que quedar el pie, tiene que estar, ¿cómo se llama? Libre, es decir, tranquilo. O como dicen, desahogado. Desahogado. Bueno, esto es un problema con las mujeres, ¿no? Porque el estilo de zapato femenino es apretado en las puntas y además de eso provoca una hiperpresión cuando el zapato tiene un tacón muy, muy, muy alto. Entonces, pues, la idea es de que no deberían de usarse. Por otro lado, sin tacones más pequeños, pero que sean holgados. Y no andar descalzo, sobre todo si van a salir a la playa. Nunca andar descalzo porque el paciente puede perder la sensibilidad al calor y, bueno, uno inmediatamente, que uno pone el pie cuando está descalzo, siente, ¿no? Si es caliente, si hay piedritas, si hay… El paciente diabético a veces no lo siente. Entonces, puede ensartarse una aguja, un vidrio, no puede sentir el calor de la arena y se puede quemar y no se da cuenta. Entonces, la idea es que no ande descalzo, ¿verdad? Que las uñas sean cortadas de manera recta, evitando los uñeros, porque los uñeros pueden provocar infección y esa infección puede progresar. Que se lo sequen bien, porque la humedad, en el caso de después de bañarse, tiene que secarse, pero no haciendo fricción, sino secárselo con la toalla, despacito, pero secárselo, que tiene que estar seco porque la humedad provoca de que crezcan hongos. Entonces, los hongos pueden hacer perforaciones y también ser causa de un pie diabético. Doctor, ¿qué otros cuidos deben de incluir estas personas? Aparte de lo que hemos estado diciendo, pues, el cuido general de que ya dijimos que no debe de fumar, que trate de caminar al menos 30 minutos cada día de por medio y pueda aumentarlo diario a la semana, llegando a 150 minutos semanal. Ahora, tener una alimentación sana, ¿qué significa alimentación sana? No es dejar de comer, no es dejar de comer como mucha gente opina, de que no comas arroz, no comas frijoles, no comas, no, sino que una alimentación balanceada, es decir, que tenga su porcentaje de carbohidratos, que el arroz y los frijoles, que es lo que tenemos aquí en Nicaragua, también puede ser incluido en la dieta, la tortilla puede ser incluida en la dieta, fruta, ¿verdad? Frutas, que aquí hay una gran variedad de frutas en Nicaragua, espagueti, pastas, ¿no? Cereales, avena, ¿cómo se llama? Avena en hojuelas, etc. Pues no ponerlo en dietas de hambre, sino que en dietas balanceadas, en este caso con carbohidratos de un 50% y el resto puede que se divide entre líquido y proteína. Todo eso influye, todo eso influye porque todos nosotros estamos conectados, somos como un universo que está todo conectado, ¿de acuerdo? Ok. Doctor, para mayor consulta, ¿ustedes dónde lo pueden localizar? Estamos en Clínica Cardiológica del Valle, ubicada en Residencial Lomas del Valle, me pueden escribir al WhatsApp 888-23386, 888-23386 en WhatsApp, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, nosotros así nos vamos a una pausa comercial. ¡Gracias! Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni